El niño doctor, ahorita le ponemos sus mañanitas, ¿va? ¡Vamos adelante! Literarios, realmente que esquitla Pero ese ya fue papá perro, ahora el éxito Pancho, Ulises Monroy ¡Ahora! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Pancho! 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 Para la familia Juárez que nos la pidió, ¡vale! ¡Pancho! 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 Resulta increíble Loquillo López Se ha descontrolado Se ha descontrolado Se ha descontrolado No se ha medido ¡Salud! ¡Salud! ¡Pancho! 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 ¡Manuelito Salgado! ¡Ándale! ¡Sabor de salsa! ¡Enrique de la Torre! ¡Quemelos Fantástico! ¡Actívense! ¡No voy a rogarte! ¡Ay! ¡No te quiero convencer! ¡Dale! ¡Viste un sueño que jamás se realizó! ¡No voy a rogarte! ¡No puedo culparte! ¡Dale! ¡Por los sueños que porté! ¡Pancho! 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 ¿Cómo he de vivir sin tu cariño? ¡Gatita mía! ¿Cómo se lo explico al corazón? ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Cómo he de vivir sin tu cariño? ¡Sabor! ¿Cómo se le olvida un gran amor? ¡Vale! Si con tu adiós mi mundo terminó Sin tu cariño Como se lo explico al corazón Porque el barraco y Ulises Monroy somos TNT Trinito Tronuelo Dinamita pura ¿Qué voy a hacer sin tu cariño? Ahora que tú ya no estás Me pregunta el corazón ¿Cómo es que voy a olvidarte? Y a vivir ya sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño ¿Qué voy a hacer? Sin tu cariño A ti no puedo culparte Por lo que un día soñé Pero es que más que tu amigo Tu razón yo quise ser Dime cómo he de vivir sin tu cariño Si señor otro Si señor otro, otro bendito Y un gran amor Si con tu adiós mi mundo terminó Que bonito trabajo muchachos, gracias De corazón todo está, gracias ¿Cómo se lo explico al corazón? Ya me gustó bendito Ya me gustó bendito, échame otro Echame otro Hanno Hanno Hueco la mano Hanno Hilice Hanno Temu Hanno La voz del barrio, el alma de los pueblos, la expresión y el sentimiento de los hombres que aman la música. ¿Qué te voy a hacer sin tu cariño? Ah, chinga, como el pitcher y el bateador. Ahora que tú ya no estás. Como el pitcher y el catcher acá haciendo las señales. ¿Cómo es que voy a olvidarte y a vivir sin tu amor? ¿Qué te voy a hacer sin tu cariño? 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 Aquí no puedo culparte, por lo que un día soñé. No, 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 no. Ya te pasaste de sabor boricua. Corazón yo quise. ¡Adelante Barranco! ¡Hágale bonito Barranco! Y dime, ¿cómo he de vivir sin tu cariño? ¿Cómo se lo explico al corazón? Como el de vivir sin tu cariño. ¿Cómo se te olvidó el amor? Adelante Barranco. Siento adiós, mi mundo terminó